El BMT nos informaba sobre algunas inspecciones que se iban a realizar. La propuesta de gestionar la instalación de semáforos en la Unión y Santa Rosa de Lima por parte de la Gobernación Unionense en conjunto con otras instituciones es una de las medidas que se desean implementar en el corriente año para poder disminuir accidentes viales en estos lugares. Son los dos donde tenemos mayor actividad en cuanto a vehículos, motocletas, entonces es factible poder instalar lo que son semáforos. Conforme a la Gobernadora Victoria Gutiérrez, para poder recibir una aprobación por parte del Viceministerio de Transporte se deberán realizar los respectivos estudios en ambas zonas. Dependerá del Viceministerio de Transporte, del poder darle continuidad a esta gestión que ya se está acompañando como Comité Departamental de Seguridad Vial. Estamos nosotros a la espera, entiendo que ya se iban a realizar lo que son las inspecciones, estamos a la espera, pero sobre todo estamos apoyando esta gestión y esperamos que se puedan dar en este año 2023, que sin duda alguna tendrá un gran beneficio para la seguridad vial de ambos municipios. En este trabajo también será de mucha importancia la integración de los alcaldes de ambos municipios. Se manejaba según el Viceministerio de Transporte un semáforo en lo que es el municipio de La Unión y dos semáforos en el municipio de Santa Rosa de Lima. Hemos convocado también a los alcaldes de dichos municipios para que se incorporen al Comité Departamental de Seguridad Vial, ya que son los dos municipios donde obviamente se tiene que trabajar población, gobierno local y por supuesto las instituciones del gobierno central. Esta es una forma como las instituciones miembros del Consejo Departamental de Seguridad Vial CODESEBI buscan salvaguardar la vida de la población. Informo para Noti9, Nathalie Bonilla.